... Llega el fin de semana y la provincia de Granada vuelve a llenarse de fiestas. En agosto es difícil encontrar una localidad donde la actividad festiva no se haga presente. Por ejemplo, ayer en la localidad de Alendín comenzaron sus fiestas grandes. Los vecinos de este pueblo tienen por delante unos días de diversión y alegría en esta recta final del verano. ¿Qué tal están? Muy buenas noches. Vamos a conocer más noticias de este viernes 19 de agosto que les avanzamos en los titulares. El Ayuntamiento de Granada anuncia la siembra de nuevos árboles en la calle Arabial. Los que ahora se están cortando afirman se encuentran en mal estado de salud o pueden causar problemas en los edificios colindantes. Los precios bajaron un 0,6% en Granada en el mes de julio por el periodo de rebajas. A pesar de esto, los granadinos ven como su bolsillo se está resintiendo en estos meses. Se cumplen 22 años desde la desaparición en Motril de la joven María Teresa Fernández. Los familiares de la desaparecida piden que el caso no caiga en el olvido y se siga investigando. Y empezamos el repaso a la actualidad de este viernes. Ayer les hablamos de la denuncia de Unidas Podemos al consistorio por la tala de árboles en la calle Arabial. Pues bien, hoy desde el Ayuntamiento de la Capital han informado que se van a sembrar nuevos árboles justo en esta zona. Con esta noticia empezamos el repaso de la Crónica Política. El segundo tramo del eje Arabial Palencia, ubicado en la calle Doctor Alejandro Otero y el Camino de Purchil, contará con 65 árboles más que ahora, una vez que se den por finalizadas las obras de remodelación. En total se implantarán 128 ejemplares, según el informe técnico elaborado por el Ayuntamiento de Granada. Para ello, primero se van a retirar 63 unidades de gran tamaño, en su mayoría olmos, que cada dos o tres años se han tenido que podar y cuyas copas están muy próximas a las fachadas, alcanzando en ocasiones incluso las ventanas de los vecinos. El objetivo de la Concejalía de Urbanismo, con esta actuación, por lo tanto, es dotar a la calle de un arbolado acorde a las dimensiones de los distintos acerados, así como a la distancia con los edificios. Además, muchos árboles están deteriorados y presentan pudriciones, lo que supone un riesgo. Por otro lado, el consistorio ha informado hoy de la reforma de los vestuarios del Complejo Deportivo Ainadámar para conseguir una mejor y más efectiva distribución. Además, también hoy el Ayuntamiento ha anunciado que dará un paso más en el marco del área de calidad creada en 2011, con el objetivo de sumar más cartas de servicio a las ya existentes, como ocurre con el área de empleo del consistorio. Por último, la parlamentaria andaluza del Partido Popular, Rosa Fuentes, ha destacado esta mañana la acogida que ha tenido en la provincia el Plan Especial Joven Ahora, puesto en marcha por la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que ha solicitado por los 174 consistorios granadinos y las seis elas de la provincia un presupuesto de más de 14 millones de euros. Un programa que va a beneficiar a más de 1.584 jóvenes desempleados de toda la provincia de Granada, que van a ser contratados en sus municipios tras el verano. El Ayuntamiento de la capital granadina recibirá de la Junta de Andalucía más de 3 millones de euros que permitirá la contratación de 348 jóvenes. Y les hablamos de los precios. Como todos sabemos, en estos últimos meses no han dejado de subir. Los precios bajaron en julio un 0,6% en Granada por las rebajas. Vestido y calzado es lo que más ha descendido respecto al mes pasado. Y por otra parte, lo que más ha subido ha sido vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El índice de precios de consumo ha bajado un 0,6% en Granada en el pasado mes de julio, mientras que en el mismo mes del año pasado la bajada fue de un 1,1%. Los grupos de bienes y servicios que más han bajado su precio con respecto al mes pasado han sido vestido y calzado y comunicaciones, mientras que los que más han subido de precio han sido vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, seguido de ocio y cultura. Respecto a la variación de los últimos 12 meses, el IPC se sitúa en Granada en el 11,1%, mientras que para el mismo periodo, pero en 2021, se quedó en el 2,6%. Destaca la subida de precios en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, más de un 25%, y el transporte casi un 16%. Solo ha bajado el precio de comunicaciones un 2,1%. Por otra parte, en lo que llevamos de año, los precios han ascendido un 5,8%, mientras que en el mismo periodo del año pasado ascendieron un 1,3%. Los alimentos y la electricidad continúan protagonizando un ciclo inflacionista anual que no deja de crecer ni a pesar del leve descenso con respecto al nivel general de precios alcanzado en el mes de julio por las rebajas. Los precios crecieron un 11,2% interanual en Andalucía en julio y bajaron un 0,4% respecto al mes anterior. El dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 5,8% de incremento de los precios. A nivel nacional, el IPC cayó un 0,3% en julio en relación al mes anterior, aunque disparó su tasa interanual hasta el 10,8%, su nivel más alto desde septiembre de 1984 y seis décimas por encima de la registrada en junio, según los datos definitivos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Con el repunte de julio, la inflación encadena dos meses consecutivos por encima del 10%, algo que los granadinos notan en sus bolsillos. En las frutas, las verduras, las carnes, el pan, todo. Y ya no digamos la luz, no digamos el agua y no digamos todo, todo en general. Muy poco sueldo, muchos impuestos, muchas subidas y nos las vemos y bueno, que no nos llega. Sí, bastante, más que nada por el tema del precio del combustible que ha subido bastante y a raíz de eso ha subido todo en general. Por supuesto que sí, la gasolina, la luz, los productos de alimentación y todo. Sí, sí, yo también lo hemos notado, menos que ellos porque ellos tienen más familia, pero sí, lo hemos notado todo. Han subido bastante, todo, el pan, el aceite, los huevos, la leche, los danones, todo, todo ha subido mucho, no podemos tirar. Tenemos que ir buscando a ver dónde está lo más barato porque si no es que no, no sé, el mes no lo tiramos. Y nos marchamos ahora hasta la costa tropical. La Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas está ya haciendo un balance de lo que va todo este verano y aseguran que está siendo una buena temporada. Las excesivas temperaturas marcan el único pero a un verano positivo para la costa tropical. El presidente de los empresarios de playas de la costa tropical, Francisco Trujillo, ha hecho un balance positivo de la primera quincena del mes de agosto. El balance que hacen los empresarios es bastante bueno. Las playas han estado en perfecto estado. Ha sido fiesta en casi todos los pueblos de la comarca y han sido muchos los visitantes que han elegido compartir en el litoral granadino estas vacaciones. Ahora llega la segunda quincena que es más tranquila y los empresarios esperan que con las temperaturas más suaves y llevaderas siga la buena racha de este verano de 2022. Para los empresarios del sector se atraviesan tiempos difíciles con sobrecostes de energía, gas y productos básicos para el sector hostelero con precios mucho más altos que en años anteriores. Pero como balance genérico de los primeros 15 días de agosto desde la Asociación de Cheringuitos y Empresarios de Playas afirman que hasta ahora el mes está siendo bueno y lo que va de verano se está comportando bastante bien en la costa tropical. Algo mejor incluso de lo que ellos mismos esperaban. Confían que las próximas semanas de septiembre siga el buen ritmo ya que es un periodo decisivo para el cómputo general de la temporada. Y seguimos en la costa. A lo mejor a muchos le parece que fue hace poco tiempo pero han pasado ya 22 años desde que la joven María Teresa Fernández desapareciera en Motril. Coincidiendo con el aniversario, su familia ha vuelto a hacer un llamamiento para que este caso no caiga en el olvido. Además han asegurado que aún no han perdido la esperanza de saber qué pasó con su hija. La familia de María Teresa, la joven que desapareció el 18 de agosto de hace 22 años en una céntrica calle de Motril cuando se dirigía a encontrarse con un grupo de amigos ha pedido que el caso no caiga en el olvido tras 12 meses sin novedades sustantivas en la investigación. Así lo ha indicado el padre de la joven Antonio Fernández quien ha detallado que aunque la Policía Nacional ha seguido trabajando en varias líneas de investigación ninguna de ellas ha fructificado. Cada año por estas fechas, tanto él como su mujer, Teresa Martín viven el mismo infierno con días que le caen encima en los que los nervios apoderan más de ellos. Este año incluso se ha realizado la presentación del libro 22 años de ausencia, María Teresa Fernández entre la espera y la esperanza con la colaboración de la fundación del periodista experto en desapariciones, Paco Lobatón. Ha sido el único acto público programado con motivo de los 22 años desde que desapareciera María Teresa después de que en 2021 el Ayuntamiento de Motril inaugurara un monolito con motivo del Día de las Personas Desaparecidas. En cualquier caso, un año más, la familia y conocidos de María Teresa la homenajean en privado revisando fotos y recuerdos familiares. No hay novedades de relevancia en la investigación sobre su paradero desde el año 2012, si bien el juzgado de instrucción 5 de Motril la mantiene abierta con distintas líneas que pudieran fructificar con algún dato concreto sobre lo que pudo pasar entonces. María Teresa Fernández, recordamos, desapareció el 18 de agosto del año 2000 cuando tenía 18 años de edad en la avenida de Andalucía de Motril, su localidad. Iba a encontrarse con un grupo de amigos para posteriormente trasladarse hasta el recinto ferial. Aparte de pistas que finalmente no llevaron a nada, apenas se sabe que la joven mandó un mensaje corto al móvil de su novio que decía «Puede que tarde, pero voy. Espérame». Después de 22 años, la siguen esperando. La Diputación de Granada revisará los precios de sus obras y gastará hasta 7 millones más. Esta actualización de los precios incluye las obras de 2021 que también redujeron sus beneficios a causa del coronavirus. El encarecimiento de los materiales básicos para la construcción de infraestructuras ha disparado su precio a raíz de la subida de la inflación. Los costes de construcción no son iguales que hace tres años, cuando la pandemia del coronavirus empezó un nuevo cambio de paradigma en un sector ya duramente golpeado en la crisis de 2008. La madera, el yeso, el ladrillo, el acero o el hormigón, entre otros materiales básicos, han visto cómo su precio escalaba hasta un 20% desde el pasado mes de febrero, lo que ha hecho que las obras hayan dejado de ser rentables. La institución provincial ha asegurado que va a revisar los precios de la licitación de sus obras, con 7 millones de euros, para que así las empresas de la construcción de Granada, que realizan sus proyectos a lo largo y ancho de la provincia, no sufran tanto las consecuencias de la subida de los materiales. Ya el pasado mes de mayo, la Diputación aprobó la actualización del precio de sus obras. La voluntad de esta Administración era generar un mecanismo que permitiera a las empresas adjudicatarias de la obra pública poder presentar solicitudes de liquidación de obra y que no se vieran perjudicadas por el incremento del precio de los materiales. Y como cada fin de semana del verano, muchos son los pueblos que celebran sus fiestas. En unos casos patronales y en otros populares. Y esta semana le ha tocado a Alendín. Desde anoche la localidad está celebrando sus días grandes, con actividades que se van a prolongar todo el fin de semana y principios de la próxima. La localidad de Alendín despidió sus fiestas patronales del año 2019 sin saber que tendrían que pasar tres años para volver a celebrarlas de la misma manera a causa de la pandemia. Por eso el municipio acoge con entusiasmo e ilusión sus días grandes con una programación variada, de calidad y pensada para todos los gustos y edades. El alcalde del municipio, Francisco Rodríguez, destaca que los vecinos tienen muchas ganas de vivir la feria, disfrutar de momentos con la familia y los amigos y tomar parte en las actividades que desde la Concejalía de Festejos se han preparado y que ayer mismo ya se iniciaban con la celebración de una feria agrícola, entre otras actividades. Esperemos que sean fiestas tranquilas, en las que tengamos un buen momento para todos, un día de reencuentro y aprovecho también la oportunidad de la PTV para invitar no solo los vecinos de Alendín, sino a los vecinos de toda la provincia a que se acerquen unos días que van a ser, como decía, únicos, unos días emotivos y sobre todo unos días de disfrute, que como yo digo, fernando luego el año muy largo. Las fiestas se van a desarrollar hasta el día 22 de agosto y mantienen actividades culturales, de ocio y deportivas ya consolidadas, como la fiesta de la espuma, la romería o los torneos deportivos. Y apuestan por la calidad artística en la brevena popular, contando con la actuación de las mejores orquestas del panorama. Pero sin lugar a dudas, el plato fuerte de este año 2022 lo ponen los conciertos estelares de La Guardia y de José Manuel Soto. En la mañana de este viernes, los más pequeños han sido ya protagonistas de estos días de fiesta. Y como cada viernes, la Consejería de Salud y Familia nos facilita los datos sobre la situación sanitaria de Andalucía y de nuestra provincia. A continuación, les mostramos los datos de Granada y los nuevos números de contagios, ingresos, hospitalarios, UCI y fallecidos. Los últimos datos de la Junta de Andalucía registran cuatro nuevos fallecimientos en Granada a causa del coronavirus, por lo que aumenta a 2.256 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos continúa creciendo con 199 nuevos contagios, con un total de 194.214 casos desde que empezó la pandemia. Aumenta una vez más la presión hospitalaria con 24 nuevas hospitalizaciones. Actualmente son 37 las personas ingresadas por este motivo. La Unidad de Cuidados Intensivos ha registrado un nuevo ingreso. Actualmente no hay ninguna persona ingresada en la UCI. Por último, crece el número de recuperaciones con 573 nuevas altas. Son ya 188.614 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Y ahora, antes de pasar a contarles toda la información deportiva del día de hoy, queremos hablarles de una estafa que está afectando a algunos clientes de la compañía PTV Telecom. Según se ha podido saber, los timadores suplantan la identidad de trabajadores de la empresa para convencer a sus clientes de que se den de baja de la empresa y cambien por otra. Les ampliamos la información. En las últimas semanas se ha detectado una nueva campaña de suplantación de identidad hacia PTV Telecom, que tiene como fin estafar a los clientes de la compañía. Tal como está, le estamos llamando del área informativa de la compañía directamente PTV Telecom. Según hemos podido saber, los impostores se hacen pasar por trabajadores de PTV, haciéndoles creer que por mantenimientos y reformas técnicas de servicio, de manera obligatoria se les tendrá que subir 5 euros por cada servicio contratado. Nuestra compañía está entrando en tema de mantenimiento y mejoramiento de los servicios, en el cual estamos haciendo el implemento de 5 euros más por cada servicio. Además de este primer engaño, advierten también al cliente de la imposición de una permanencia de hasta 12 meses por poner antenas y repetidores 5G a través de una renovación de contrato. Esta renovación de contrato caballero es obligatoriamente para todos nuestros clientes y ganados. El objetivo de los estafadores es el de que los clientes cambien de compañía, recurriendo a la técnica de la doble llamada. Supuestamente, en primer lugar, lo hacen en nombre de PTV informando de los cambios de tarifas y la renovación obligatoria, para justo después, en nombre de otro operador, realizar una oferta que mejora sensiblemente la de la supuesta subida de PTV. Esta táctica de engaño denominada Bicin se ha hecho muy popular en el mundo de las operadoras, por lo que deben tener cuidado para no llevarse un susto. Recuerden que el compromiso de PTV Telecom es con sus clientes y no al revés. Y arrancamos la información deportiva del día de hoy con el Granada Cruz de Fútbol, al que le faltan escasamente 24 horas para su debut en Los Cármenes. El equipo rojiblanco comenzó la liga el pasado fin de semana jugando fuera, en Ibiza, y ahora llega el momento de debutar ante su afición. Esperemos que, como el pasado domingo, también sea con victoria rojiblanca. El estreno del Granada Club de Fútbol en casa esta temporada ya está aquí. Lo va a hacer este sábado, a partir de las 10 de la noche, en el nuevo Los Cármenes, en un partido que lo va a enfrentar al Racing de Santander, un equipo recién ascendido de categoría. El cuadro granadino, que viene de ganar con solvencia en su primer duelo al Ibiza, espera continuar con la senda de la victoria ante el Racing, que perdió en la primera jornada de liga ante el filial del Villarreal. El partido, que se espera sea emocionante, estará marcado por el regreso de Germán Sánchez, a la que fuera a su casa durante cinco campañas. A pesar de las ganas de victoria, los números dicen que el arranque en casa no ha sido favorable para los rojiblancos en los últimos años. De hecho, en las diez últimas temporadas, el Granada solo brindó dos victorias a su afición en el primer partido como local. Solamente en 2015, con Joaquín Caparrós en el banquillo, y en el 2022, con Diego Martínez, comenzaba el equipo la temporada ganando en Los Cármenes. Lo hacía entre el Deportivo de la Coruña y el Athletic, respectivamente. Este sábado, la cita es nuevamente en el Estadio del Zaidín, donde se espera registrar una buena afluencia de público. El partido comenzará a las 10 de la noche y las taquillas estarán abiertas desde las 12 del mediodía hasta el inicio del encuentro. Por otro lado, el Granada ha hecho oficial hoy la cesión del canterano Isma Ruiz, de 21 años, a la Ibiza hasta finalizar la temporada. La jornada del fin de semana estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados y temperaturas en ascenso. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 37 grados en la zona de la capital, 35 en Baza, mientras que en Loja llegarán hasta los 37. En la costa tropical lo harán hasta los 31. En cuanto a las mínimas, en Granada las temperaturas rondarán los 18 grados, 20 en Loja y en Baza bajarán hasta los 13. Motril no bajará de los 22. Tendremos vientos de levante en el litoral y variables flojos en el interior. Y hoy nos vamos a marchar con imágenes festivas desde Huetorvega. Los vecinos de la localidad han disfrutado estos días de actividades como el colchón de agua más grande de toda Andalucía. Nosotros les deseamos que pasen un buen fin de semana y disfruten de las fiestas de los municipios granadinos. El lunes volvemos con más noticias. Recuerde que enseguida conectamos con los compañeros de PTV Málaga para conocer cómo se vive la feria de la capital de la Costa del Sol. Buenas noches y gracias por acompañarnos. La verdad es que la participación del Diverbega ha sido muy aceptada por los vecinos de Huetorvega. Desde las 6 de la tarde ya había gente esperando en la puerta del campo de fútbol y hasta ahora que son casi las 9 de la noche y siga habiendo con la gente para disfrutar de esta actividad. O sea que ha sido muy buena la participación de los ciudadanos. La actividad es para todas las edades. Se han subido niños pequeños con sus padres, gente adulta, jóvenes de mi edad. O sea, todo el mundo que ha querido disfrutar del colchón más grande de agua de Andalucía y ha podido disfrutar de él. Pues estaba muy bien el tobogán, estaba súper chulo, pero lo malo es que había mayores que no paraban de empujarnos. Hoy era una tarde totalmente para la juventud. Hemos empezado con el Diverbega y a las 8 era la tradicional corrida de toros. Este año por dimensiones de las calles hemos decidido trasladarla también al campo de fútbol. O sea que hay otra actividad juvenil más para que los vecinos de Huetorvega la puedan disfrutar. ¡Suscríbete al canal!